Zaira Nara habló en LAM sobre su situación amorosa con Facundo Pieres y se encuentra su amistad con Paula Chávez. El cronista Alejandro Castelo le preguntó, ¿cómo andamos con Pieres? Y Zaira Nara se puso nerviosa e intentó esquivar la pregunta, pero luego respondió, bien todo bien, respondió. Luego, agregó, me separé hace muy poco y estoy viviendo un momento de mis hijos. Trabajo mucho, soy mamá. No estoy en un momento para salir a hablar de mi relación, de mi situación sentimental, dijo la modelo respecto a los dichos de Yanina Latorre sobre el enojo de la familia de Pieres por no blanquear la relación. Zaira Nara sobre Paula Chávez y su amistad luego de confirmar su relación con Pieres, el cronista le consultó por la posibilidad de tener una charla nuevamente con Paula Chávez para volver a recomponer la amistad. Yo la amo a Pau, es mi familia. Soy la madrina de Filipa. Lo adoro a Pepe, de hecho, yo los presenté, dijo la modelo. Luego, agregó, me pareció bien que ella dijera que no estábamos hablando últimamente porque era la realidad, pero yo quería darle el lugar a ella para que dijera lo que sentía y me pareció súper genuino, cerró Zaira Nara. JM 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 JM